El Conquistador de México Hernán Cortés, el conquistador de México. Con un puñado de españoles y un numeroso ejército de indígenas enemigos de los mexicas, sometió al gran imperio de Moctezuma. Ningún otro conquistador consiguió tanto para el reino de España. Ningún otro obtuvo de su rey tanto desprecio. Cambió el destino de un imperio y mestizó dos mundos con audacia, estrategia y violencia. Y todo ello le valió la admiración y el odio de millones de personas. Pero detrás de la imagen interesada de héroe o villano, existió un hombre singular. Un hombre con una vida llena de luces y sombras. La aventura mexicana de Hernán Cortés comenzó en la isla de Cozumel, frente a la península de Yucatán. Fue la primera escala en su viaje que culminaría en la Ciudad de México, de la que habían hablado las expediciones de Hernández de Córdoba y la de Grijalva, expediciones mandadas por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, tiempo atrás. Después de reprender por pillaje a Pedro de Alvarado, su primer capitán, y hacerle devolver lo tomado a los indígenas de la isla, encontraron en el interior de la selva un pequeño templo dedicado a la diosa Ixchel. La fe cristiana fue uno de los argumentos que sirvieron para la conquista de Cortés. En aquella época, Dios marcaba la vida de todos los europeos de forma indiscutible. Los dioses indígenas y los sacrificios de sangre que les ofrecían, horrorizaron a los españoles a pesar de que en Europa, por una simple sospecha, podían torturarte durante días y quemarte en la hoguera, en nombre de Dios. Pedro, limpia de este lugar. Los ídolos paganos debían suplantarse por la cruz de Cristo. Trae la cruz. Ese ímpetu religioso común a todos los hombres de una Europa que estrenaba el Renacimiento, le resultó fácil a Cortés en una isla apenas poblada y sin resistencia indígena, pero se aplacaría poco después, cuando necesitó la alianza con los pueblos locales. El dios de los españoles exigía librarse de los siglos paganos. Listo. Vámonos. Pero también de este lado del océano, otros dioses, igualmente imperativos, marcaban el destino de los hombres y pedían venganza por los ultrajes. La escala en Cozumel tuvo relevancia en la conquista, aunque no precisamente por la disputa entre los dioses de dos mundos. Cortés enteró de que en las selvas de Yucatán, frente a Cozumel, había dos náufragos españoles prisioneros de los mayas. Además de rescatarlos, celebraba encontrar españoles que supieran la lengua indígena, por lo que mandó a buscarlos. El primero, Gonzalo Guerrero, ya había asimilado la cultura maya y no quiso regresar. Capitán. ¿Qué pasa, Núñez? Han traído a uno de los españoles que andaba preso de los mayas. ¿Qué ha sido del otro? El tal Guerrero no ha querido venir. Dicen que ya es maya. Otro traído. El segundo, Jerónimo de Aguilar, después de ocho años con los mayas, volvió agradecido con sus compatriotas. Jerónimo de Aguilar. Ver a Dios y a España. Puede descansar tranquilo. Y su experiencia con los indios nos va a ofrecer una inestimable ayuda. Sentiré muy honrado. Jerónimo de Aguilar le permitía a Cortés entenderse con los mayas. Prieto, tráeme un asiento para nuestra nueva lengua. Y vino. Pero para poder realizar la conquista del Imperio Mexica, otra traductora fue de mayor relevancia. Y esta iba a aparecer poco después en la vida del capitán español. La expedición continuó costeando hacia el oeste siguiendo la ruta de las expediciones de Hernández de Córdoba y Grijalva hasta detenerse en la desembocadura del río Tabasco, al que Grijalva había bautizado con su nombre. Aquí lucharon contra el jefe indígena Tabasco y sus guerreros en la batalla de Sentla, la primera en la que participara un caballo en el continente americano. Creo que va a tener que volver a hacerlo. No confío en el freio. Los españoles ganaron la contienda y se estableció la paz. Y en muestra de buena voluntad, los caciques que querían que los extranjeros se marcharan de sus tierras cuanto antes, trajeron regalos a Cortés. Para aquellos españoles, el único regalo con verdadero valor era el oro. Poco podía imaginar Cortés que una de las indígenas que le llevaban como presente iba a ser una pieza clave en su conquista. Después de un sahumerio ritual para purificar el encuentro, el cacique local se presentó al español. Cortés no entendía el maya, pero Aguilar le hacía de intérprete. Quiere enseñar la paz, Capitán. Aunque parece que tiene mucha prisa porque nos vayamos a su tierra. ¿Traen oro? No lo creo. Los regalos son las mujeres. Dile que estamos encantados con los regalos, pero debemos proceder con rectitud antes de repartir tan hermoso presente. El regalo no podía tener mejor aceptación entre unos hombres que no habían visto mujeres desde su salida de Cuba. Pero de nuevo, la Santa Madre Iglesia exigía su procedimiento. ¡Traile! Hay que salvar el alma de estas indias. Bautízalas antes de repartirlas. Soldado, agua. Que se asigne una mujer a cada uno de mis capitanes y luego se sortea el resto. La esclavitud era algo habitual tanto para los españoles como para los diferentes pueblos indígenas y es determinante para entender la personalidad y las acciones de Malintzin, la esclava que ayudaría a Cortés a conquistar México. Lo que sabemos de manera segura es que ella ha sido vendida por su beau-pher a marchantes para servir de esclaves del país maya. Y que es ahí que ella va a ser oferta a Tabasco a Cortés después de su victoria sobre los indígenas. A pesar de que los datos sobre ella son escasos, confusos y hasta contradictorios, Malintzin debió destacar entre el resto de las esclavas regaladas a los españoles y debió de hacerlo más que por su belleza, por su actitud y su carácter. Malintzin fue bautizada con el nombre de Marina y entre ella y Cortés surgió una atracción casi inmediata por el carácter inteligente y decidido de la indígena. Pero el valor estratégico de aquella mujer singular no lo iba a descubrir el conquistador hasta su siguiente escala en San Juan de Ulua. Poco después de llegar a San Juan de Ulua aparecieron emisarios del gran Tlatuán y Moctezuma, el jefe supremo de los aztecas o mexicas. Moctezuma, que era un hombre religioso, albergaba dudas sobre la posible divinidad de los recién llegados. Cabía la posibilidad de que Cortés fuera el mítico Quetzalcoatl que regresaba de su exilio. Cuando Cortés llega a las costas del hoy Veracruz, Moctezuma obviamente es avisado de esto. Se apesadumbra porque hay ciertos mitos que relatan del retorno de Quetzalcoatl, etc. Pero yo siempre he pensado que quizá en un principio pudo creer Moctezuma que se trataba quizá de Quetzalcoatl, pero a los diez minutos creo que ya no pensaba igual. Aunque las dudas probablemente duraron muy poco, los emisarios tenían órdenes de mostrarse solícitos y amigables con los extranjeros. Moctezuma les había encargado una doble misión. En primer lugar, tenían que intentar disuadir a los españoles de su avance hacia Tenochtitlán, ofreciéndoles regalos. Fue en estos encuentros cuando Cortés descubrió el valor estratégico de Malintzin. Jerónimo de Aguilar no entendía el idioma de los mexicas. No había forma de comunicarse con ellos hasta que descubrieron que Malintzin hablaba tanto náhuatl como maya. Ahora podían hacer una doble traducción. Malintzin traducía del náhuatl al maya y Aguilar del maya al español. La segunda misión de los emisarios era la de recopilar información sobre los extranjeros, dibujando cuánto les llamara la atención y pudiera ser de interés para el Tlatoani. El error de Moctezuma fue creer que los regalos frenarían a los españoles. Agradecerles tanta generosidad. Especialmente aquellos realizados con el objeto más codiciado en Europa, el oro. Pero diles que seguiremos adelante. En respuesta al Tlatoani, Cortés le manda un mensaje explicando que los españoles padecen una enfermedad del corazón que solo se cura con el oro. Una forma metafórica de definir la codicia que los llevaría, ahora con total determinación, a Tenochtitlán. Lo que sí pienso es que Moctezuma tenía, a los pocos días, una clarísima información de quienes eran, en el sentido de que eran un conjunto de hombres y que él supongo que le va haciendo estas entregas de presentes, porque lo que quiere es frenarle en su avance. Me hace eso, ya! ¡Te voy a buscar aquí y sus Felipe! Tú me hacemos, y tú ya sabés, Pélicate, a quien quiera hacer cosas. ¡Ci ünul, ya te voy a decir! Si quien me actí se... Y esto a quien me actí que sé que es Panmaya Beluán ¡Mahatzal, Mahatmur, Mate! ¡Pumplame el agua! ¿Tikita, sir? Después de fundar la Villa Rica de la Veracruz, los hombres de Cortés encontraron unos indígenas diferentes a los aztecas. Malintzin averiguó que eran totonacas, un pueblo sometido por los mexicas cuya ciudad principal, Zempuala, estaba muy cerca. El Cortés estratega comprendió de inmediato la oportunidad que se le presentaba y se acercó a la ciudad en busca de posibles aliados. El pueblo totonaco de Zempuala era uno de los muchos sometidos por el imperio azteca y estaba gobernado por el cacique gordo. Cortés lo visitó muy complacido al enterarse de que en estas tierras había señoríos, enemigos unos de otros. Ello no solo facilitaría, sino que haría a posibles los planes que ya empezaba a madurar. Los totonacas pagaban elevados impuestos a los mexicas, incluyendo personas destinadas a morir sacrificadas a los dioses aztecas. Nunca más tendrán que pagar tributos. Y si unimos nuestras armas atronadoras y nuestros caballos a sus guerreros, la victoria estará asegurada. La alianza con el cacique gordo suponía un paso esencial para los planes de conquista de Cortés. Y para ello, Malintzin resultó imprescindible. No solo traducía, sino que interpretaba, aportaba y, en definitiva, ayudaba a los españoles y a los indígenas aliados en sus propósitos. Lo que podemos detener de los documentos, es que Donia Mariana era una mujer definitivamente inteligente. Ella ha entendido de pronto todo el interés que tenía que seguir los conquistadores. Y no solo, y es lo que es interesante, lo que sabemos y lo que dicen los documentos dicen, es que cuando traducía el maya al náhuatl, no tenía una traducción literal, sino que tenía una traducción comprensible para un español. Es decir, ella explicaba, es decir, que iba a lo más allá de la traducción. En realidad, ella ha sido, que lo que sea o sea, una de las consejeras esenciales de Cortés. La traducción esenciales de Cortés. La alianza está sellada, capitán. Españoles y totonacas habían encontrado aliados para luchar contra los temibles mexicas. Un pueblo guerrero que sometía a muchos otros pueblos en su territorio. Muchos de los pueblos que estaban alrededor de los mexicas ya no toleraban más esta imposición y la violencia con la que eran tratados. Nos recuerdan que los mexicales hacían la guerra para capturar prisioneros vivos para los sacrificios. Esto pasó con los tlaxcaltecas, con los empualtecas y con muchos de los pueblos que estaban sometidos al mexica. Cortés siente y se da cuenta de que hay animadversión en contra de Moctezuma, que era el enemigo a vencer. Entonces, a partir de ese momento, va a contar con ese apoyo, con ese inicio, para que emprenda el camino hacia el centro de México. Ahí también vemos algo muy importante, cómo el sistema tributario que predominaba en Mesoamérica va a ser el que provoque precisamente que los pueblos sometidos a Tenochtitlan vean una especie de esperanza en las huestes españolas. Los aztecas o mexicas eran el pueblo más fuerte. Los pueblos sometidos vieron en los españoles un arma formidable contra sus enemigos. Y los españoles encontraron en ellos el ejército que no tenían. La alianza de Zempuala con Hernán Cortés es la primera de una serie de coaliciones que marcan el inicio de la conquista. Lograda por Cortés justamente por su asociación con los enemigos de los aztecas. Cortés no logró conquistar México con el apoyo de Carlos V ni del gobernador de Cuba, sino todo lo contrario. La llevó a cabo en contra de las instrucciones expresas de Diego Velázquez, en franco desacato a su superior. Pero él encontraría la manera de darle un tinte de legalidad a sus acciones. Antes de visitarse en Puala, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz. Lo que parecía un acto intrascendente, resultó ser una argucia legal de Cortés. Aunque la nueva población era apenas un campamento, se creó un cabildo o ayuntamiento. Casi dos meses después, tras reubicar Veracruz algo más al norte, Cortés consiguió que nombraran a sus amigos en los nuevos cargos oficiales. Y éstos le presentaron casi de inmediato un documento en el que le nombraban Capitán y Justicia Mayor de Veracruz. Está hecho. A partir de ese momento, sólo debería rendir cuentas al rey. Y tendría autoridad legal en todas las tierras que conquistara. Para tal argucia, le sirvieron los cinco años que pasó como escribano en Santo Domingo y los estudios que realizara en su juventud en Salamanca. Durante tiempo, creíamos que Cortés estudiaba en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, especialmente para estudiar el derecho. Hoy parecería que no se encuentran nunca, no se encuentran en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Y según el profesor Carmer Martínez, el profesor Carmer Martínez, le tendría que estudiar con uno de sus padres, que era notario, y que han así aprendido el trabajo de escribano, y así, efectivamente, de noción de derecho. La fundación de la Villa Rica de la Veracruz, la creación de su cabildo y el nombramiento de sus autoridades se produjeron como respuesta a las noticias que llegaron de España. Mensaje de España. El emperador había nombrado adelantado a Diego Velázquez, permitiéndole conquistar y poblar aquellas tierras, algo que hasta entonces solo podía realizar el hijo de Cristóbal Colón. Cortés, mensaje de España. Gracias. Para Cortés la noticia fue terrible. Aquel nombramiento quitaba legitimidad a su empresa y lo convertía en un proscrito. Para reconducir la situación, el conquistador hizo zarpar un barco rumbo a España cargado con un impresionante tesoro y con documentos que había redactado, haciendo uso de su conocimiento en leyes, donde explicaba sus acciones bajo un estudiado marco legal. El envío sirvió a sus propósitos y obtuvo el beneplácito de Carlos V, pero las noticias llegadas de España iban a traer consecuencias entre los suyos. Algunos de los hombres que viajaban con Cortés eran fieles a Velázquez y consideraron la creación del cabildo y el nombramiento de Cortés como capitán general y justicia mayor un golpe de Estado. Un grupo de aquellos seguidores del gobernador de Cuba decidió desertar a intentar regresar con Velázquez, pero uno de ellos, arrepentido, le contó el plan a Cortés. Y en aquella época brutal y peligrosa, la traición era algo que no admitía contemplaciones. Apresados por los hombres de Cortés, el extremeño no tardó en hacerles un juicio sumario. Los cabecillas Pedro Escudero y Diego Cermeño fueron ahorcados de inmediato. A los marineros implicados les dieron 200 azotes. Soltad al fraile. Al clérigo Juan Díaz, quizá por cierto temor religioso, le perdonó la vida en última instancia. Traed al piloto. ¡No! 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 Y al piloto Gonzalo de Umbríe, como castigo ejemplar, mandó cortarle los pies. ¡No! 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 El suceso iba a propiciar uno de los episodios más conocidos de la vida de Hernán Cortés. Antes de emprender el viaje hacia el interior, camino de México a Tenochtitlán, Cortés dejó una fuerte guarnición en Villarrica de la Veracruz y para evitar la tentación de nuevas deserciones, mandó hundir sus barcos. Aunque muchas veces se dice equivocadamente que quemó sus naves, lo que hizo el capitán extremeño fue barrenarlas, hundirlas cerca de la orilla. Había llegado el momento de la verdad. Cortés emprendió el camino hacia la capital del Imperio Mexica al mando de 300 o 400 españoles y entre 200 y 1.500 indígenas, según el cronista que lo relate. Así se internan en el territorio de los Tlaxcaltecas, un pueblo libre pero extorsionado por los mexicas que juega hábilmente a medir las fuerzas de los que creen aliados de sus enemigos. Entran en combate con ellos intentando vencerlos y al no conseguirlo, se rinden y envían emisarios a Cortés, quien consideró que en realidad eran espías. En su trayecto hacia el interior del territorio, Cortés combatió varias veces contra los tlaxcaltecas y los derrotó, enfrentándose al indómito Jicoténcatl, el joven. En uno de sus campamentos, Cortés recibió a 50 enviados del propio Jicoténcatl y sospechando que quisieran en realidad espiarlo, ordenó un brutal castigo. En una carta al rey de España, así le escribe, mandé tomar a todos los 50 y cortarles las manos. Viendo la determinación de Cortés y el poder de las armas de los españoles, los tlaxcaltecas se aliaron con ellos. Ahora podrían liberarse de la tiranía de los mexicas. Siguiendo las indicaciones de los emisarios de Moctezuma, los españoles llegaron, en su camino hacia Tenochtitlán, hasta Cholula, el centro religioso más importante del altiplano. Las casi 300 iglesias que hoy se levantan en la ciudad señalan el lugar donde los españoles encontraron templos indígenas. Cholula era un señorío independiente, pero, a diferencia de sus enemigos los tlaxcaltecas, los cholultecas eran aliados de Moctezuma y obedecían sus órdenes. Según Bernal Díaz del Castillo, el tlatoane había ordenado matar o apresar a los españoles preparándoles una trampa de la que no podrían escapar. Pero, según Bernal, a través de una vieja cholulteca, Malintzin se enteró del plan. En las afueras de la ciudad habían escondido trampas con estacas afiladas para matar a los caballos. Agrega Bernal que algunas calles estaban tapeadas, en las azoteas habían acumulado piedras y se había ordenado evacuar a mujeres y niños. Parece que las gentes de Cholula nos preparan una emboscada. La anciana le ha dicho que moriríamos todos. Dispuesto a dar un ejemplo que demostrara su fuerza y evitara nuevas emboscadas, Cortés convocó a conversar a los guerreros y principales cholultecas en unos patios donde, a una señal, entrarían sus tropas. Los españoles entraron a caballo arrasando a los convocados. Miles de tlaxcaltecas dispuestos a vengarse de años de opresión de los mexicas y sus aliados se unieron a los españoles. La matanza fue brutal entre las gentes de Cholula. Ya fuera real la trampa que les habían preparado o no, en la biografía de Cortés quedaron escritas algunas de sus páginas más oscuras y sangrientas. Ya nada podía evitar que los españoles llegaran a Tenochtitlán. Pero lo que encontraron al ascender, el ahora conocido como Paso de Cortés, superaba con mucho sus expectativas. Tenochtitlán, la capital del Imperio Mexica. Una ciudad que haría palidecer de envidia a muchas capitales europeas. Una joya en mitad del lago de Texcoco. Canales y acueductos permitían el paso de embarcaciones y suministraban agua limpia a hogares y cultivos. Las chinampas, huertas flotantes, suministraban verduras y flores a la ciudad. Cuando Londres contaba con apenas 60.000 habitantes, la gran Tenochtitlán tenía más de 200.000. Grandes pirámides, templos dedicados a los dioses aztecas, despuntaban sobre la superficie plana de la ciudad. A pesar de los sacrificios humanos ofrecidos en sus templos, sus leyes permitían una convivencia justa y en paz. La sociedad mexica estaba perfectamente estructurada y por sus cuatro calzadas principales llegaban mercancías de todos los rincones del reino. En el mercado de Tlatelolco, que asombró a los españoles, se comerciaba con todo tipo de mercancías. Los nobles vivían en casas de comodidad y lujo asombroso, con jardines de una belleza extraordinaria. Los españoles la compararon con Sevilla y aún con Roma, incapaces de describir lo que veían. Allí, el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma y el que creía emisario de Quetzalcóatl, Hernán Cortés, se encontrarían por fin cara a cara. Son dos mundos que se desconocen por completo y que entran en contacto de una manera muy particular porque, lógicamente, aquellos otros pueblos que Moctezuma o los anteriores tratoanis habían ido conquistando pertenecían, digamos, a su mismo entorno cultural, mientras que en este caso no es así para ninguno de los dos. Aquel encuentro entre dos mundos iba a marcar el inicio de uno de los episodios más trágicos de la historia de México y el final de una cultura y una ciudad extraordinarias. Cortés y sus hombres fueron alojados en el palacio de Axayacatl, a un lado del Templo Mayor. Allí, el carpintero Alonso Yañez, buscando un lugar para colocar un altar, descubrió una puerta tapiada y tras ella un impresionante tesoro con piezas labradas de oro, mosaicos y plumería. Días después, cuando tuvieron la mínima excusa, los españoles, ajenos al arte y la belleza de las joyas, fundieron las piezas de oro y las convirtieron en toscos lingotes fáciles de transportar. Este acto despreciable tuvo su castigo. Durante la trágica noche triste, los españoles huyeron con los lingotes sujetos a la cintura, lo que los hizo más lentos, pesados y torpes. Muchos, faltos de agilidad por el peso, murieron a manos de los mexicas. A otros, caídos en las aguas del lago Texcoco, el oro los lastró hasta el fondo ahogándolos. El tesoro robado se cobró así un terrible tributo. Mientras Cortés disfrutaba de la hospitalidad de Moctezuma, los mexicas atacaron a los españoles en Nautla, en las costas de Veracruz. Aquella acción iba a desencadenar terribles acontecimientos que cambiarían el curso de la historia. ¡Soteucal! 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 ¡Sotecuta! Si para Moctezuma en un principio hubo dudas acerca de que Cortés fuera el enviado de Quetzalcóatl, para Coaupopoca, el señor de Nautla y súbdito de Moctezuma, un prisionero herido podía demostrar la naturaleza humana de los españoles. Arguello, el soldado prisionero, murió antes de llegar a Tenochtitlán por sus terribles heridas. Coaupopoca mandó entonces que le cortaran la cabeza. Era la prueba para su Tlatoani de que los españoles eran simples mortales. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los indígenas ya habían matado antes a españoles y caballos, pero iba a ser la primera vez que Moctezuma viera uno de sus cadáveres. ¡Muy bien! 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 Aquella cabeza le demostraba que los españoles eran mortales. Pero conociendo a su huésped, también vaticinaba que la reacción de Cortés no se haría esperar y, desde luego, no sería tibia. Cortés. ¿Qué nuevas traes, Guzmán? Malas noticias, capitán. Los indígenas se sublevaron en Nautla, a dos días de camino de Villarrica. ¿Cuándo? ¿Qué demonios ha pasado? Se han sublevado cerca de Nautla, han caído hombres y caballos. Que se sepa Juan de Escalante y otros seis, incluyendo a Arguello, que se lo llevaron prisionero. ¡Maldita suerte! La muerte de cualquiera de ellos, hombres o caballos, nos hace vulnerables a los ojos de los mexicas. ¿Se sabe si seguían órdenes de Moctezuma? Nadie sabe nada. Intentamos sofocar la rebelión. En Villarrica se temen lo peor. El jefe se llama Cuau Popoca. Pero no sabemos si recibe órdenes o actúa por su propia voluntad. Está bien, Guzmán. Es todo. Un momento, Guzmán. Sí, capitán. Y que los hombres tomen preso a Moctezuma. Pero, Guzmán, no quiero sangre. Sí, capitán. Sí, capitán. Lo apresó. Y lo mudó al lugar donde el propio Cortés se hospedaba. Moctezuma mandó a prender a Cuau Popoca y tres de sus capitanes, responsables directos de aquellas muertes de Nautla. Y Cortés dispuso quemar los vivos en la hoguera, aquí en el centro de Tenochtitlán. Durante la ejecución, Moctezuma permaneció con grilletes, que a su término, el propio Cortés le quitó. Con 300 españoles y unos pocos miles de aliados indígenas, Cortés estaba en una situación muy comprometida en Tenochtitlán. Aunque hay discrepancia entre los cronistas y las fuentes indígenas sobre cuándo se tomó prisionero a Moctezuma, lo cierto es que al hacerlo, Cortés consiguió un rehén que abortaba cualquier ataque de los mexicas. Para Moctezuma, la prisión laxa a la que lo sometieron era algo traumático, pero las cadenas eran una ofensa inaceptable. Quítale los grilletes. Cortés, viendo el error cometido, le quitó de inmediato los grilletes. Moctezuma seguiría retenido, pero nadie volvería a atacar su dignidad. ¿Cómo consiguen abastecer de alimento a tantas personas? Durante los meses siguientes, Cortés y Moctezuma estrecharon su relación. El tlatuani seguía prisionero, pero con la ayuda de Malintzin, parece que el español consiguió cierta relación con él. Es probablemente ella que tiene un papel fundamental durante la descubrimiento de Cholula. Es ella también que conviene Cortés de tomar un cierto número de medidas, y, por lo tanto, que obtiene de Moctezuma, de seguir a Cortés cuando él lo arruinó, sin resistencia, en diciendo, y es Bernal Diaz que le aporta, que él risquía, si no, de ser matado por los españoles. El papel clave de Malintzin en la conquista le valió, siglos después, el desprecio de la sociedad mexicana, y aún hoy, muchos la consideran una traidora. Es un poco difícil hablar de traición en un México que no era México. Es decir, estamos ante una multitud de pueblos, de lenguas, de costumbres, dominados en una buena parte por los mexicas, un pueblo guerrero, impositivo, y al que la mayor parte de los pueblos indígenas odiaba, porque eran los conquistadores, los mexiquen los verdaderos conquistadores. La Malintzin es un personaje controvertido. Es un personaje que no era mexica. Ella era de otros pueblos mesoamericanos que estaban ante el peligro de que el mexica los fuera a conquistar y hacerlos sus tributarios. Y, por lo tanto, ella, en un momento dado, da un apoyo invaluable a Cortés sirviéndole, como dicen en las crónicas, de lengua, es decir, de traductora, ¿verdad?, del náhuatl maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español. Entonces, ella, en realidad, si analizamos al personaje histórico, pues lo que está haciendo es un poco ir contra el posible enemigo que estaba representado en Tenochtitl. Mientras Cortés permanecié en Tenochtitlán, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, mandó a Pánfilo de Narváez al mando de una armada para apresar a Cortés. Entre tanto, Cortés se enfrentaba a una difícil disyuntiva. Si salía al encuentro de Narváez, dejaba a sus hombres en una situación terriblemente comprometida. Sabía que Moctezuma acabaría con sus hombres en cuanto dejara a Tenochtitlán. Narváez, por su parte, traía 800 hombres con caballos y artillería. Si llegaba a Tenochtitlán, él y los suyos estarían perdidos. No le quedaba otra alternativa que salir a su encuentro. Hernán Cortés, con la audacia que le era propia, tomó por sorpresa a Pánfilo de Narváez en su campamento de Zempuala y lo apresó tras una breve lucha, no obstante que Cortés encabezaba a tropas mucho menores. Los españoles recién llegados se rindieron y la mayoría se unió a Cortés, pero aunque hubo pocas bajas entre ellos, los hombres de Narváez iban a ser responsables indirectos de la muerte de miles de indígenas. Uno de los hombres que venían con Narváez desde Cuba llegó enfermo de viruela. Ningún arma traída por los españoles resultaría tan destructiva y mortal como aquellas enfermedades infecciosas contra las que los indígenas no tenían defensa inmunitaria alguna. Mientras Cortés estaba en Veracruz, en Tenochtitlán se produjo una terrible tragedia. Pedro de Alvarado concedió permiso a los mexicas para celebrar la fiesta anual en honor de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Pero temiendo que fuera el inicio de una sublevación, los españoles y sus aliados tlaxcaltecas cargaron contra ellos cuando estaban reunidos en el Templo Mayor. Alrededor de 600 nobles, señores y capitanes mexicas, desarmados y adornados para la fiesta religiosa, fueron masacrados sin piedad en una espantosa matanza. Aquella iba a ser la gota que colmaría el aguante de los mexicas. Cuando el 24 de junio Cortés llegó a Tenochtitlán, los mexicas incendiaban, mataban y atacaban allí donde había un español. Y lo que es peor, Moctezuma, su rehén principal, el seguro con el que se mantenían vivos en la ciudad, había muerto. Según Bernal Díaz del Castillo, Alvarado había sacado al Tlatoani para que calmara los suyos intentando sofocar la rebelión mexica. Pero los mexicas estaban hartos de un rey al que consideraban pusilánime, un sometido a los extranjeros invasores. Cuando Moctezuma se asomó a hablar a su pueblo, recibió tres pedradas, una de las cuales le causaría la muerte tres días después. Cortés estaba desolado. Nada lo salvaría ahora de la ira de los mexicas. Hay un hecho importante, y es el de la muerte de Moctezuma, que los españoles lo achacan a los indígenas y los indígenas a los españoles. Yo creo, sobre el particular, que Moctezuma, en ese momento en que ya va a ocurrir su muerte, ya no era necesario que lo tuvieran prisionero en el palacio de Axayacat. Es decir, ya había sido destituido. Ya los mexicas habían nombrado a otro gobernante, que era Huitláhuac. Por lo tanto, Moctezuma perdía importancia. Más bien, ya era un estorbo. Y por lo tanto, no dudaría que en plenas combates, en plena guerra, pues lo hayan eliminado los españoles. Viendo que los iban a matar, la noche del 30 de junio, Cortés decide huir de Tenochtitlán por la ruta más corta hacia tierra. Cortés había entrado a México, Tenochtitlán, como huésped de Moctezuma. Y tuvo que salir huyendo, en la que se conoce como Noche Triste, cuando los mexicas se levantaron ya hartos de lo que había hecho Pedro de Alvarado, la matanza del Templo Mayor. Y Cortés, con sus aliados tlaxcatecas y sus hombres, tuvo que salir de noche, huyendo. En mitad de una terrible tempestad, 8000 hombres, 1300 de los cuales eran españoles, comenzaron furtivamente la huida. Pero una mujer dio la alarma, y los mexicas cargaron contra ellos sedientos de venganza. Entre 150 y 1170 españoles, según las fuentes, murieron aquella noche. Y entre 2.000 y 8.000 tlaxcaltecas corrieron la misma suerte. Cortés encabezó entonces una huida desesperada. Después él se va hacia Otumba, y como estratega, ahí sí logra rehacer sus fuerzas. Porque los mexicas lo venían persiguiendo, y como estratega envía emisarios a Tlaxcala para que le ayuden sus aliados para resistir el ataque de los mexicas. Y para regresar a la Ciudad de México, Cortés, que se había percatado de que era una isla en medio de los lagos, dice, la voy a asediar por tierra y por agua. Y para esto construye los bergantines. En Tlaxcala decide fabricar las naves. Manda recuperar los aparejos de los barcos barrenados en Veracruz, mientras de los bosques cercanos a Tlaxcala saca la madera necesaria. Después hace transportar todo el material hasta las orillas del lago de Texcoco, y allí monta trece bergantines. Y así comienza el asedio. Y como capitán hábil, por las tres calzadas principales, pone a uno de sus capitanes para que asedien la ciudad por tierra, por cada una de las calzadas, y a la vez asedia por agua. Fue muy inteligente ese ataque. Fue un asedio de tres meses que vio una violencia enorme, unos tratando de defender su ciudad, los otros atacándola y queriendo tomarla. Esto va a terminar, por lo menos esa parte armada, el 13 de agosto de 1521 en Tlatelolco, que es el último reducto de defensa militar del Mexica. Se luchaba en el lago y en las calzadas de la ciudad, con victorias alternativas en uno y otro bando. Pero los asaltantes tenían ventaja. Habían cortado todos los suministros a la ciudad. El asedio duró tres meses. A los españoles y sus aliados indígenas se alió el hambre en el interior de Tenochtitlán, un arma terrible que mataba sin piedad y debilitaba a los guerreros día a día. En todo proceso de conquista militar e ideológico hay imposición, hay brutalidad, hay, en fin, formas de sometimiento y la conquista de México no fue ajeno a eso. Los muertos se acumulaban en las calles donde la falta de agua y comida causaba más bajas que las armas enemigas, o al menos, más que las convencionales. Porque un arma invisible ya había diezmado la población mexica antes del asedio a Tenochtitlán, poco después de la noche triste. Era un arma despiadada que llegó con uno de los hombres de Pánfilo de Narváez desembarcados en Veracruz. Un arma que diezmaría las poblaciones indígenas en el continente americano, causando un colapso poblacional y contra la que los indígenas no tenían ninguna defensa. La viruela. Incluso Cuitláhuac, el tlatoani sucesor de Moctezuma, sucumbió durante la epidemia que azotó la ciudad entre la noche triste y el asedio. Tenochtitlán cayó después de una defensa heroica, vencida por los hombres, el hambre y la enfermedad. Era el inicio de una nueva era. La afirmación de Carlos Fuentes es cierta. Las civilizaciones no chocan. Las civilizaciones se funden. Se funden unas a otras, se contagian, se enriquecen mutuamente. Después de conquistar Tenochtitlán, Cortés continuó con una actividad incesante. Carlos V, impresionado por sus envíos de oro y plata, le nombró gobernador y capitán general de México. Cortés, entre tanto, planeaba nuevas expediciones. Le movían intereses políticos, su ambición y un motivo mucho más práctico, tener a sus belicosos e indisciplinados capitanes ocupados. Cortés, después de haber tomado la ciudad de Tenochtitlán, envió capitanes, uno al Golfo, un grupo al Golfo, otro al Pacífico, para ver si había un estrecho que comunicara y permitiera el paso de embarcaciones con rumbo al Asia. Cortés tenía la obsesión de realizar lo que Colón no pudo hacer, llegar al Asia por la ruta del Poniente en el hemisferio norte. Un año después de tomar la capital mexica, Cortés escribe al emperador su intención de hallar muchas islas ricas en especias, oro, perlas y piedras preciosas. Organiza diferentes expediciones con fines geográficos y comerciales, pero la fortuna que le ha acompañado hasta entonces parece abandonarle. y su orgullo le va a llevar a escribir una de las páginas más oscuras de su historia. Comete el error fatal de hacer esa expedición a las Ibueras, es decir, al rumbo de Honduras, para castigar a un capitán, Cristóbal de Olí, que se le había revelado. Como él se le había revelado a Velázquez lo mismo. Una expedición absurda, dificilísima e inútil, porque cuando llegó ya había muerto el que se había revelado contra él. La expedición de castigo a las Ibueras marcó el inicio de la decadencia de Cortés. El traidor Cristóbal de Olí, uno de sus mejores capitanes al que le debía la vida tras salvarle la toma de Tenochtitlán, se le había sublevado. Había que dar ejemplo y hacerlo en persona. Al partir rumbo a Honduras, temía una rebelión en Tenochtitlán por parte de los mexicas, por lo que decidió llevarse al Tlatoani Cuauhtémoc y a sus nobles más importantes. Durante la toma de Tenochtitlán, un nuevo Tlatoani había llegado al poder y tras la batalla final, había sido apresado junto con algunos de los nobles mexicas. Su antecesor, Huitláhuac, que había sucedido a Moctezuma tras su caída, murió de viruela en la epidemia desatada tras la noche triste. Los mexicas, necesitados de un líder que les condujera en el momento más duro de su historia, nombraron entonces a Cuauhtémoc, primo de Moctezuma, un hombre de honor que no admitía la dominación española. Cuauhtémoc no tenía las dudas de Moctezuma sobre el origen y las intenciones de los españoles. Tras su captura, había sobrevivido a la tortura a la que le habían sometido quemándole los pies en un vano intento de que confesara la ubicación del tesoro mexica. Esta vez, no iba a salir con vida. Cortés temió una rebelión indígena que hubiera acabado con los poquitos españoles que iban en el séquito. Y este asesinato de Cuauhtémoc fue uno de los grandes temas para considerar a Cortés como un villano. Bajo la sospecha de que pudiera estar tramando una sublevación y con la intención de sofocar una posible revuelta indígena, Cortés mandó ahorcarlo junto con Tetle Panquetzal, señor de Tacuba. A partir de entonces, la suerte pareció abandonar a Cortés. Tras su regreso, el rey lo suspende en sus funciones. Se le somete a un juicio de residencia y el nuevo gobernador lo destierra de la Ciudad de México. En 1528, Cortés regresa a España. Tiene que defender sus intereses ante el rey. Busca, por encima de todo, ser nombrado virrey de la Nueva España. Hernán Cortés es una figura tan impactante entre los indígenas, tan reconocida, tan suya, de cierta manera, que darle el papel, el puesto de virrey era correr a los ojos de la corona un riesgo significativo. Cortés no ve cumplidos sus deseos. El rey lo recibe dos veces, le concede el marquesado del Valle de Oaxaca y lo nombra capitán general autorizándole a descubrir nuevos territorios. Pero su sueño de nobleza, de alcanzar el máximo poder del otro lado del Atlántico, se desvanece. Ese mismo año muere su padre sin que el conquistador haya elevado a lo más alto su apellido. Hernán Cortés nació en el pueblo extremeño de Medellín. Pertenecía a una familia de hidalgos, es decir, al estrato más bajo de la nobleza. Eran, además, cristianos viejos, factor muy determinante en una época donde se valoraba sobremanera la pureza de sangre. Aunque sus padres no eran ricos, disfrutaban de una situación desahogada que les permitió poner un preceptor a su hijo para que le enseñara a montar a caballo y a manejar la espada. Y el joven Cortés demostró desde el principio estar especialmente dotado para aquellas dos actividades. Ante la impotencia de no alcanzar el título que pretendía, El conquistador busca otras maneras de vincularse con la aristocracia y se casa con la hija del conde de Aguilar y sobrina del duque de Béjar, doña Juana Ramírez de Arellano y Zúñiga, la última de las seis mujeres con las que tendría descendencia reconocida. La vida de Cortés estuvo marcada por un insaciable deseo de mujeres. Tuvo relaciones por igual con indias y españolas con las que tuvo un total de 11 hijos reconocidos. Con Malintin tuvo a Martín, su segundo descendiente tras la hija que había tenido con su primera mujer, Catalina Pizarro, de quien se dijo que podría haber sido asesinada por Cortés cuando se reunió con él en la Ciudad de México tras la caída de Tenochtitlán. Entre sus hijos mestizos, Leonor Cortés y Moctezuma nació de su unión con una hija del gran Tlatoani. Después tendría otra hija con otra princesa azteca y, por fin, tras casarse con doña Juana de Zúñiga, tuvo seis hijos más de los que el tercero, otro Martín, sería su legítimo heredero. En 1530, Cortés regresa a la Nueva España para enterarse de que la reina Isabel le prohíbe entrar en la Ciudad de México. Es el principio de una serie de desgracias que incluyen la muerte de su primer hijo legítimo y la de su madre. Pero a todo se sobrepone, reconstruye sus negocios y finanzas y persiste en sus exploraciones geográficas en el Pacífico, en la última de las cuales, en 1535, se embarca. Su mujer, doña Juana de Zúñiga, estaba ya inquieta, dice que le habrá pasado ya hace varios meses que se fue. Entonces mandan un barquito con un mensaje de ella. Señor mío, ya no porfiéis más con la fortuna. Ya vuestra fama corre por el ancho mundo. Regresad. Ya no porfiéis más con la fortuna. Eso fue lo que hizo Hernán Cortés después de la conquista de México. Estuvo porfiando con la fortuna. Con un juicio de residencia abierto, enemistado a muerte con el virrey Antonio de Mendoza, sin poder entrar en la capital del imperio que había conquistado con tanto esfuerzo y después de promover y costear viajes por el Pacífico, Cortés volvió a España buscando la justicia que creía merecer del emperador Carlos V. Poco podía imaginar que nunca volvería en vida a México. Desde Valladolid, donde se aloja, pide audiencia al emperador sin conseguirla. Incluso se une a la armada del monarca contra los piratas del Mediterráneo para intentar coincidir con él. Pero el monarca no le quiere ver. Los últimos memoriales que escribe Cortés al rey y no recibe respuesta porque Cobos, el ministro del emperador, puso al margen no contestar. Es decir, que hay el deseo de expulsarlo del campo político porque hubiese sido un alter ego, la persona del rey demasiado potente. ¿Señor? Adelante. Espera un momento. Despreciado por el monarca, recibe entonces una noticia desalentadora. Hasta que no se resuelva su juicio de residencia, no le dejarán volver a México. ¿No hay respuesta? No. 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 No hay respuesta. Ningún juez se emitió veredicto y la documentación del juicio de residencia se transfirió al Consejo de Indias donde cayó en el olvido. Desesperado, abandonado por el rey al que entregó un imperio, Cortés no volvería jamás a la Nueva España. Buscando la tranquilidad se aloja en casa de un amigo en Castilleja de la Cuesta, a las afueras de Sevilla. Allí, olvidado por el emperador al que tanto había dado, redacta testamento notándose ya al final del camino. Es un hombre vencido y agotado. Las heridas y enfermedades de años de batallas y conquistas le pasan factura. Finalmente, un ataque de disentería precipita el final. El 2 de diciembre de 1547, rodeado de representantes de la iglesia a la que siguió y de su hijo Martín, el mayorazgo, Hernán Cortés muere. Hernán Cortés, quien mostró una gran habilidad con los indígenas para lograr la conquista de México, murió lejos del favor de Carlos V. Su vida fue un constante peregrinaje que no concluyó con su muerte. Durante cinco siglos, su cuerpo recorrió ocho tumbas en cuatro iglesias de tres ciudades. Finalmente, yace aquí prácticamente desapercibido. Como si su espíritu inquieto lo acompañara después de muerto, el cadáver de Cortés fue exhumado repetidas veces viajando de una iglesia a otra, atravesando el océano hasta llegar a la tierra en la que quería que reposaran sus huesos, la Ciudad de México. Cuando mi padre, el presidente Miguel Alemán, tomó posesión como presidente, acababan de descubrir un par de semanas antes la tumba de Cortés en el Hospital de Jesús y estaban confirmando su autenticidad en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los trabajos llevaron medio año, más, y permitió a ello corroborar que eran legítimos los restos. También se conocían algunos detalles, muy interesantes, de la condición física del conquistador al momento en que murió, al momento de su muerte. Como que ya solo tenía un diente, golpes, etc. Y finalmente se dispuso que los restos se inhumaran. Nuevamente, se escogió el mismo lugar en un muro al lado del altar de la iglesia del Hospital de Jesús, que fue fundado por el propio Cortés en 1524. Octavio Paz tenía razón al afirmar que debemos ver a Hernán Cortés no como un personaje ahistórico, sino ubicarlo en el contexto de su época y de su papel como conquistador, con todos sus aspectos negativos, pero también reconociendo el hecho de que con él se inicia la nueva nacionalidad mexicana, mezcla de la raza mesoamericana y de los peninsulares españoles que llegaron a Veracruz en 1519. La herencia de este hombre singular se mestizó con la de los indígenas dando lugar a un nuevo país. Pero su historia pasó de un extremo al opuesto. Mientras se le alabó hasta el absurdo tras la conquista, en los tiempos de la independencia, se utilizó su figura como representación del autoritarismo español, de la potencia europea que sometía a un pueblo mexicano ávido de libertad nacionalista. Y la figura del conquistador fue desdibujándose, convirtiéndose en un símbolo de la opresión. Incluso antes de morir, la historia ya había empezado a juzgar a Hernán Cortés. El juicio de residencia, la revisión de sus cartas de relación y los textos de los primeros cronistas comenzaron a crear a un personaje lleno de luces y sombras. Cortés trascendía de lo humano para convertirse en leyenda, en héroe, en villano. José Luis Martínez, que escribió la mejor biografía que hasta hoy hay de Hernán Cortés, dice que Cortés no fue héroe, porque no, un conquistador que agrede no puede ser héroe. Pero tampoco fue rufián, dice, no fue rufián. No era un pelado así cualquier agresivo, no. Fue un hombre fuera de lo común. Quizá para entender al personaje esa sea la clave. Entender que Cortés, por encima de su leyenda, fue un hombre. Un hombre con virtudes y defectos. Un aventurero en busca de gloria. Un empresario en busca de riquezas. Un militar en busca de victorias. Un hidalgo en busca de nobleza. A los mexicanos nos aflige, nos duele esta idea de la conquista. Pero debemos de pensar esto. La historia de la humanidad está hecha de conquistas. La historia de los pueblos hay que verla, hay que estudiarla, hay que analizarla y hay que aceptar cómo se dio esa historia. En una época violenta, entre dos mundos cuyas religiones se imponían con sangre y muerte, Cortés fue el hombre que sembraría la semilla de lo que hoy es México. Un México que juzgó al conquistador español en diferentes momentos de su historia, cambiando el papel de héroe libertador a estandarte de una España de la que se quería independizar. En el momento de la conquista y en el momento de la independencia, es que la figura de Cortés comienza a tomar tintes distintos. En la conquista como un héroe y en la independencia como un villano. Hoy, entrando el siglo XXI, México debe asumir la figura de Cortés como parte inseparable de su herencia, su identidad y su historia. Hoy, hoy, es una historia muy marcada ideologicamente, muy marcada. Para los mexicanos hoy, hay una voluntad de revalorizar el pasado indio. El problema es que esta revalorización del pasado indio, del pasado aztec, mexicano, etc. También se acompaña para los mexicanos que yo soy, cuando viajamos a algunas ciudades, a Puebla, a México, a Cholula, etc. De ver que los mexicanos ciudadanos, en realidad, dédicen los indígenas que están en contra de morir en las ruedas. Hay, de un lado, una fascinación por un mundo que ha desaparecido. Pero, al mismo tiempo, hay una voluntad de no se asimilar a los descendientes de este mundo desaparecido, que son los indios de hoy. Para sus apologistas heroico y para sus acusadores detestable, lo cierto es que Hernán Cortés simboliza el inicio del mestizaje mexicano. A 500 años de la conquista, en pleno siglo XXI, y al margen del propio Hernán Cortés, ya deberíamos asumir con orgullo nuestras dos raíces, tanto la indígena como la española. Al llegar el momento de su muerte, el Cortés heroico y el Cortés villano se unieron en un nombre consumido. Un hombre con luces y sombras, unido para siempre a la historia de México. Un hombre, en definitiva, que nunca dejó de soñar con vivir fabulosas aventuras más allá de lo imaginable, porfiando siempre con la fortuna. Un hombre, en definitiva, que nunca dejó de soñar con vivir fabulosas más allá de los templos. Un hombre, en definitiva, que nunca dejó de soñar con vivir fabulosas más allá de lo que hay que hacer. Sonido de Amérique ¡Gracias! 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 ¡Gracias!